Si no conocen quién es Freddy Krueger, fuera de acá, ya mismo. O sea, no, es imposible. Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, yo soy Acuar como siempre, y estamos en un nuevo gameplay de este juegazo que es el Dead by Daylight, que de hecho lo estoy sorteando en mi canal y se los estoy recordando por sí, todavía no se inscribieron al sorteo, quedan un par de días solamente, el 30 de octubre, es decir, la semana que viene, creo que es lunes, ¿no? Sí, creo que el lunes voy a estar cerrando ya el sorteo y el 31 anunciando el ganador en un vídeo que voy a poner, obviamente, ese mismo día. Así que, anótense, anótense, ya mismo no tienen tiempo, y en esta ocasión les vengo a traer un gameplay de Dead by Daylight justamente porque acaba de salir recién hace un rato, bueno, hace un rato, hace un par de horas ya que salió, este DLC de Freddy Krueger, así es, estamos acá utilizándolo, ya me compré el DLC, tenía unos pesitos ahorrados ahí en Steam que me gané metiendo unos cofres del PlayerUnknown's, y que pronto va a haber muchos gameplays de PlayerUnknown's, bueno, no sé si muchos gameplays, pero algún videito de PlayerUnknown's va a caer, pero bueno, en fin, nada, vamos a empezar a jugar acá con mi amigo Freddy, que le estuve ya, lo usé un par de veces, lo usé en una, en realidad lo usé en una sola vez, lo usé en una sola partida, asesiné a tres pibes, cosa que yo casi nunca hago porque soy malísimo como asesino, ya saben que mi main es sobrevivir, pero bueno, estamos en Halloween, así que probablemente van a escuchar una musiquita así de media hincha pelotas, que de hecho podría, a ver si le puedo bajar, audio, menu music, 40%, no, en serio, vamos a ponerla a 25%, como en todos los juegos, y esto, y esto está bien así, ¿no? Nunca puedo ponerla, ahí está, ahí lo logré, listo, va a tomar por culo, ahí se queda. Bueno, y este, bueno, ¿qué hace este asesino nuevo Freddy? Básicamente es como, es la película, para poder atacar a nuestros supervivientes, esto es buenísimo porque me encanta esta dinámica, para poder atacar a nuestros supervivientes primero tenemos que hacer que se duerman con una habilidad que nos trae el asesino. Una vez que están sumergidos en el mundo de los sueños, podemos atacarlos, y si se alejan mucho, nosotros vamos a ver su aura, pero sí, a medida que nos vayamos acercando a nuestra víctima, la vamos a ir perdiendo de vista, entonces eso está bastante copado, está un poquito, un poquito roto, bueno, pero como todos los asesinos, cuando apenas salen ya, le metieron algún nerf. Todavía estoy esperando el nerf del puto doctor de mierda, que está rotísimo y te caga trompadas todo el día y te electrocuta todo el puto día, pero bueno, básicamente Freddy lo que hace es como que va invisible todo el tiempo, y cuando nosotros queremos atacar a alguien, tenemos que hacer que se duerma, para ello tenemos una acción, una habilidad que tenemos que mantener y focusear sobre una víctima, y ahí cuando se duerme, recién podemos atacarla y perseguirla y toda la boludez que nosotros queramos. Pero estas víctimas se pueden despertar, si un aliado los ayuda o si falla en alguna acción, no sé, algo así, tengo entendido por lo que lee la habilidad, la verdad no tenía muchas ganas de leer, y me voy a meter ya a crear un lobby y a esperar a mis víctimas, que de hecho me gustaría que no tengan mucho ping, porque si no me siento como que es un poco trampa. ¿Esto? No, pero bueno. Bueno, no tienen un ping así extremadamente alto, nos faltaría una víctima. Yo se lo pongo ready si ya tenemos cuatro pibes para matar, y todos aceptan eso. No, se fue a la mierda. No se lo pone ready si no están ya los cuatro supervivientes, por una simple cuestión de que, no sé. Porque si pongo ready de una, como que se cagan porque piensan que estoy OP y se van corriendo, o no sé, cualquiera. Me estoy inventando cualquier pelotudo. Pero bueno, en fin. Y nada, no tengo más nada que agregar. Recuerden apuntarse al sorteo, por favor, chicos. Se los repito un montón, porque no quiero que nadie se quede afuera. Y este video va a salir seguramente mañana. Voy a cortar esto y vamos a ir directamente a la partida, porque si no acá voy a estar hablando una hora como un pelotudo. Sin nada interesante que decir, y eso no es plan. Hasta luego. Entonces aquí estamos nuevamente con el asesino Freddy, con el que ya me están rompiendo la genia. Vamos a seguir corriendo. Estoy re loco, no sé qué me pasa. Oh, pero este señor está fallando todo, hermano, por favor. Quieto ahí, quieto ahí que ya voy. No sé, porque estoy apretando shift. Estoy apretando shift como si fuese a correr más rápido con eso. Oh, pero basta, por favor. Vení, dormite, pa. Ahí está. Ahí lo dormimos. Vamos por él. Y el otro pibe se quedó allá. Vamos, vamos, vamos. Lo tenemos. Ahí cuando está azulcito, con esa aura de mierda. Tomá, se la puse al concha de su madre. Vamos por él, vamos por él. Vamos por él. Rápido antes de que se despierte y nos cague. Me cago en la puta. Por favor, hermano, no huyas. ¿Qué? Al suelo. Oh, oh, ya tenemos uno. Vamos, vamos, vamos. Ay, mira, tengo un ganchito acá, justo al lado mío, para vos, hermano. Ay, qué rico. Sí, al gancho. Tengo una pija yo de habilidad. Tengo una habilidad de mierda. No sé ni para qué sirve. You like that, asshole. Tiene una L a ese nick. Creo que no entraba todo el nick completo. Oh, pero basta, por favor. Dejen de romperlo todo. Oh, pero están rompiendo todo, en serio. No, ya lo fueron a salvar instantáneamente. ¿Saben qué? No voy a correr como un degenerado atrás de los pibes. Vamos a romperles el generador. Porque eso no me da puntitos también. A mí me gusta hacer puntitos. No sé cómo me pareció que había alguien por acá, pero aparentemente no. Me encanta cómo se ve Freddy. O sea, cómo ve la perspectiva de Freddy. Oh, míralo a este señor acá. Me cago en la puta. Ahí está. Ahí se durmió, ahí se durmió, ahí se durmió. ¡Ay! Fallé. No, por favor. No empieces. No empieces. Boludo. Cómo odio cuando me hacen esto, eh. Cómo odio cuando me hacen esto. Ah, pensaste que no te iba a agarrar. Ay, qué pena. Ay, qué pena. Te agarré. Y ahora te voy a colgar por solito. En un gancho que esté cerca, como aquel que está allá, por ejemplo. Mirás, acá hay uno. Oh, es justo en mi cara. Oh, es justo en mi cara, hermanazo. Al gancho. Basura. Ahí te quedás. Esto vamos a romperlo. Rapidín, por favor. Estoy perdiendo a mis víctimas. ¿Dónde está? Mirá, acá tienen este. Casi hecho. Me cago en... No. Lo compré. Basta, por favor. Dejen. Dejen de hacer cosas. No. No hagan cosas. Me enoja que hagan cosas. No me digas qué se cago. Yo acá, porque... Ah, qué pena. Pensé que sí. No veo un choto. Estoy re ciego. La puta madre me parió. O sea, había alguien por acá. Lo cagué perdiendo. Instantáneamente. Es una cosa. Acá hay alguien. Acá hay alguien. Acá hay alguien. Esto no sé ni para qué sirve yo, la verdad. Creo que sirve para dormir lo más rápido. A lo mejor. O algo así. No tengo. No sé si es que si los mantengo o los duermo más rápido que pija, pero yo lo hago. Porque de algo ha de servir. Soletazo. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. No te vas a escapar mucho tiempo. Mirá los conchas de su madre cómo corrieron, eh. Mirá los conchas de su madre cómo corrieron. ¿Qué pasa? ¿Te hagan Thor? No. ¿Qué Thor? ¿Ragnarok? ¿Cuándo? Ah, mañana hay que ir. Ah, no sabía. Pensé que se estrenaba el año que viene. Vamos. Hamilton se fue con el perro, así que no sé. Vamos a ver Thor Ragnarok. ¿Dónde están los otros hijos de perra, loco? No, ya los perdí. Opa, para, 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 para. Que acá hay unas marquitas. Interesantes. No, ya salvaron al señor. Ya salvaron al señor. Ustedes saben que a mí no me gusta hacer tunneling. Ni me gusta hacer focus al mismo pibe todo el tiempo. Entonces yo, eh, no suelo hacer eso. Así que vamos a ir por este. Vamos a ir por este. Porque obviamente no voy a ir por el mismo pibe todo el puto día. Yo no soy de esos. Yo no soy de esos para que vean que juego justo cuando juego. Y que no soy un hijo de puta en camper. A este igual ya lo colgué. Me parece que este fue el primero que colgué. Y. Por cómo voy. Creo que se me van a cagar escapando todos. A la puta. Pero si acá tenemos un señor. Si, un filho de puta. A ver, ¿dónde está el concha de su madre que salió corriendo? Pero te vi. Pero te vi. No, no, mentira. No sé dónde mirar la cementería. Joder perra. Corrió como. Oh. Yo sé que hay un señor. Mirá. ¿En serio? Sos un boludo, flaco. Sos un boludo. Sos un boludo. Sos un boludo. No, ustedes no. Ustedes no, chicos. Bueno, capaz que sí. Ah. Jamón, jamón. Winner, winner. Chicken dinner, pa. Vamos a colgarlo acá nomás. Porque lo. Ir rápidamente a por los demás. Antes de que se me escape. O sea, no. Quiero perder más tiempo. Que se me van a escapar. 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 Hay un hijo de puta que está. Haciéndome correr por todo el mapa. Rompiendo todos los generadores. No. ¿Se murió? Bueno. O sea. Bien. Se murió. Hola. ¿Cómo te va? Aún no te había visto en todo el game. Aún no te había visto en todo el game. Pero. Ahora te veo. Está buenísimo. Y mientras más corras. Más te veo. Lo cual también es buenísimo. Lo cual también es buenísimo. Ah, pero mirá la basura que hace. Uy, qué rico ese. Se llenó la pantalla de cata, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pensaste que no había gancho cerca? Uy, qué pena. Porque sí que hay un gancho cerca. ¡Y tiene tu nombre! ¡Hombre! Hasta luego. Vemos la tablita. Por si hagas moscas. Acá no hay nadie, ¿no? Uy, sí, sí que hay. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Sí, vos acá la tranquila. Que igual la vas a comer. Vos acá la tranquila. Que igual la vas a comer. Pero, qué cosa, ¿no? Sí, al suelo otra vez. Este ya está muertísimo. Estás más muerto. Estás más muerto, flaco. Lo cual, yo admiro a este señor. Porque la verdad es que hizo algo muy valiente. Hizo algo muy valiente, pero se vendió solo. Porque me pudo haber sacado yo. Lo hubiese parecido igual, aunque... Aunque no intentase salvar a su compañero, yo lo hubiese perseguido. O sea, que me pudo haber sacado de la zona para que se salven todos. Y me he hecho un huevo, así que... Que se joda. Corran basuras. ¿Qué se piensan? ¿Los voy a perseguir? No, ñapalo. Váyanse a la concha de su madre. Bueno. Maté a dos pibes. Me voy... No muy contento, pero... GG. Well played. Nada, espero que les haya gustado el gameplay. Este es Freddy, el asesino. Que voy a seguir usando. Un poco, realmente no mucho. Y nada, espero que les haya gustado. Que se apunten al sorteo si no lo hicieron. Y nos vemos en el siguiente video con más gameplays. Dota, que no sé si va a haber mucho Dota. Porque últimamente estoy jugando un montón de otras cosas menos Dota. Y nada, la historia de Metro Last Light que vamos a continuar en los siguientes días. Y a lo mejor se me ocurre que tengo ganas de hacer un stream de un juego de terror el día 31 de octubre. Pero no sé si alguien me va a querer ver. Así que nada, si les interesa lo del stream. Comenten en el video y recuerden compartir también si tienen ganas. Dar like y todas esas boludeces que no pido nunca. Pero pueden hacer porque son buenas personas. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerden, apuntarse en el sorteo por favor. No se olviden. Así que nada, hasta luego.